Estamos haciendo, hicimos un convenio con la UTO, en ese proceso de mejora de las capacitaciones entendemos claramente que hemos avanzado muchísimo en lo que son las capacitaciones generando inicialmente cursos sin certificación, cursos organizados por nosotros con mucho entusiasmo tratando de que sean los mejores profesores, pero que en definitiva no tenían el respaldo institucional cuando termina el curso. Siempre entregábamos un certificado de asistencia y no un certificado de aprobación del curso, que es lo que en definitiva le sirve al alumno después para buscar el trabajo. El fin de los cursos y las capacitaciones es la inserción laboral. Entonces, en ese proceso es que venimos mejorando poco a poco, haciéndolo interinstitucional, con la UDELAR por un lado, porque con el DADY venimos desarrollando cursos con la UDELAR, con la UTO en este convenio que venimos desarrollando este curso en particular, que es el de albañilería, en el cual, convencidos de que es el camino, convencidos de que es lo que tenemos que lograr de aquí en más, que esos cursos sean certificados. Este lo es, tenemos allí casi 20 alumnos que están participando en el curso, que van a tener su diploma de la UTO, que en definitiva es lo que buscábamos, que ya le están haciendo una devolución a la Intendencia y a la UTO, por haberle dado la oportunidad a este curso gratuito, que es la construcción de un consultorio allí en la Escuela de Ladrilleros para la atención odontológica que venimos haciendo mes a mes allí. Hoy estamos atendiendo con el tráiler odontológico una vez por mes a toda la zona, que bueno, decidimos con los compañeros tratar de que ese tráiler pase a ocupar otros lugares, a atender a otros lugares, en base a que ya hay un trabajo establecido, y bueno, y esta gente que hoy está aprendiendo allí, dejarle algo a la escuela que es ese consultorio. Entonces ya están haciendo la práctica, están aprendiendo, están haciendo la práctica y van a tener el certificado. Creemos que ese es el camino y eso es un poco lo que vamos a planificar de aquí en más. Gracias.